En la recta final del Telematutino 11, vamos por la vía virtual a conversar con Maureen Tejeda, quien es coordinadora de un canal de YouTube que se llama Best Bodies. También se incorpora Amelia, Amelia Barea. Muy buenos días, bienvenidas al Telematutino 11. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Aquí por el tema de la virtualidad vamos a tener una cantidad de delays, pero bueno, eso es parte del problema. Maureen, ¿qué es Best Bodies como canal de YouTube? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el canal de YouTube es algo que se deriva de la Fundación Best Bodies RD y yo creo que Amelia puede responder esa pregunta mejor que yo, Ame. ¿Qué es Best Bodies? ¿Qué es Best Bodies? Es una fundación internacional que hace inclusión social y laboral de jóvenes con discapacidad como yo. No se nota. Digo, no se nota. Ninguna discapacidad. Hola, Amelia. Hola. Amelia es una guerrera, hija de Bermúdez, ¿verdad? ¿A que sí, Amelia? Sí. Te conozco desde chiquitita y ha sido un ejemplo y una inspiración. Mira qué pequeño. ¿Y cuál es la participación tuya en este proyecto? ¿Qué pequeño es el mundo y qué pequeña es República Dominicana? ¿Es tú una aldea? Adelante. Sí, Amelia, si nos puedes contar qué haces en el canal de YouTube. Bueno, ¿qué yo hago? Bueno. Yo entrevisto a las personas famosas que conozco, que yo conozco, hago guiones, doy ideas de personas, de próximos videos, hablar sobre mí como persona con discapacidad, hacer recetas, montar bicicletas durante el COVID. Maureen. 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 Amelia, ¿y cuál ha sido la respuesta de la gente con eso, con tantas cosas que tú has hecho, que tú no has tenido limitaciones para participar hasta en películas, para hacer entrevistas, para hacer muchísimas cosas? ¿Cómo la gente ha respondido y se ha integrado a tu proyecto? Obviamente con tu inspiración. Bueno, yo puedo ayudarle un poquito ahí. Realmente, como mencionábamos, la Fundación Vesperis RD y como decía Amelia, buscamos la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Y hemos desarrollado el proyecto Vesperis Presenta, donde Amelia es nuestra host del canal y, bueno, presenta videos súper interesantes como lo que ella mencionaba ahora. Ella tiene muchísimos videos que son sus favoritos y el objetivo de todo es precisamente romper algunos estereotipos y normalizar un poquito más lo que es la discapacidad. Y yo entiendo que hemos tenido una aceptación muy buena. En estos últimos días hemos estado haciendo unos videos súper interesantes. A mí, si nos puedes comentar con quiénes has hecho videos recientemente. Bueno, ¿qué? Ok, entrevistar a las personas. Ángel Salcedo, Abre Núñez, Carolina Mejía y Carolina Santana. Ah, pero qué bien. Tienes más suerte que a nosotros, Jacqueline, que no hemos logrado entrevistar a Carolina Mejía. Claro. No ha habido manera. No, ya dice que... Maurín, ¿qué tiempo tiene el proyecto del canal? ¿Cuándo arrancó? Bueno, el canal tenemos ya desde el 2018, que inició. Todos los años intentamos por cuatrimestre hacer videos nuevos enfocados en diversos temas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando videos enfocados en la mujer con discapacidad, pero también en la sostenibilidad. Por eso Amelia mencionaba de que hizo un video, por ejemplo, montando bicicleta en la zona colonial ahora por el tiempo de COVID. También hemos estado realizando videos como, por ejemplo, lo que es en la huertica urbana, promoviendo lo que es esa agricultura sostenible. O sea que todo eso. Hemos tenido diversos enfoques, pero siempre es el objetivo de poder llevar a cabo una imaginación de cómo realmente es la vida de una persona con discapacidad y seguir normalizando todo lo que es la discapacidad, romper esos estereotipos. Y que vean cómo Amelia también tiene muchísimas capacidades. ¿Cómo uno accede? Simplemente uno va a YouTube y busca, en el buscador pone Best Bodies. Amelia, cuéntanos, ¿cómo nos pueden encontrar en el canal? Bueno, para encontrar el canal es que ponga Best Bodies RD o si no, en el YouTube Best Bodies de Amelia Brea, igual. Perfectamente. Bueno, pues, vamos a conectarnos con ese canal para ver esos magníficos videos y yo la felicito por esa importante idea y ese importante apoyo a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Maureen Tejeda. Muchísimas gracias, Amelia Brea, por su participación en el programa. Aunque había tres en plataforma, el asunto ha salido bien. Bien. Muchísimas gracias por permitirnos cerrar con una nota de frescura, una buena noticia. Besos, Amelia. Gracias por invitarnos, Amelia. Si puedes decir las redes sociales. Ok, síguenos a las redes sociales Facebook, Instagram, click on them y mi YouTube channel. Dale like, dale comentario y suscríbete. Así que están en todas partes. Muchísimas gracias, un abrazo. Feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias. Amables televidentes, con esto ya terminamos nuestra labor de esta semana. Los invito a propuestas semanales el domingo. Estamos a las 8 de la mañana por Telesistema, también en TV Quiqueya. Estamos a la medianoche. Yo tengo un invitado interesante esta semana que es el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es el director ejecutivo de la, vicepresidente ejecutivo de la CRES, que siempre se me hace difícil el logo. Es las estrategias, economía, estrategias sostenibles. Pero no se lo pierdan, porque él va a hablar de economía y va a hablar de economía con bastante profundidad. Jacqueline Morel, que pases un fin de semana maravilloso. A los amables televidentes, el agradecimiento a este grupo técnico tan reducido que nos permite hacer este programa. Y nada, feliz fin de semana. A cuidarse. Mira, Ramón, gracias. Lo mismo te deseo a ti y la invitación a los televidentes para continuar con Telesistema Dominicano y para buscar en el canal de YouTube Best Buddies. Best Buddies es como mejores amigos o mejores panas en español. Pana full. Pana full en el lenguaje que hoy. Acá hay mucha gente, Ramón, con cierto tipo de discapacidades que ahora están siendo reconocidas. Amelia es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, cuando hay una motivación. Así que les invitamos a que busquen a Best Buddies o Amelia Brea. Continúen con Telesistema, señores, y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante. Ramón, que la pase súper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!